Siendo sincero, lo nuestro fue una bomba de tiempo No cabe duda, y llego a la conclusión de decirte adiós Todavía no puedo olvidarte, no sé cómo de mi mente sacarte Cómo hago pa' renunciarte, no sé cómo y cuándo me enamore de ti Todavía no puedo olvidarte, no sé cómo de mi mente sacarte Cómo hago pa' renunciarte, no sé cómo y cuándo me enamore de ti Vete que no quiero y me hace daño conversar más así Vete que no puedo, mejor me alejo, no te puedo mentir Vete que se agota, se acaba el tiempo, ya no quiero seguir Vete lejos de mí, más adelante vive gente Desde hoy, hoy, pa' ti no estoy, estoy Me puse los tenis más y carlos, let's go, boy Hoy te digo adiós, no quiero saber más de usted Mucho te aguante y bastante que te supliqué Por eso me voy, voy, mira quién soy, soy Llevo la malicia donde quiera que estoy, estoy Mucho que me orgullo por ti lo sacrificé Malas jugadoras intentes descualifiqué Mi patrón de vida ya no es el mismo de antes Cara de angelita, sus ojos son dos diamantes Y te envuelve con su cuerpo y su mirada Después te pisotea como si no fuera Pero ya para, ya para Vete que no quiero y me hace daño conversar más así Vete que no puedo, mejor me alejo, no te puedo mentir Vete que se agota, se acaba el tiempo, ya no quiero seguir Vete lejos de mí, más adelante vive gente Lo que quiere es que yo me quede pegado encima Ya yo no quiero de tu veneno y mi autoestima Viste la moda y bota la bola por encima Te quedas solita, me bajé de la máquina y... Eres difícil, una mujer como tú Te hablo claro, mamá y ra y tú Mi adicción es como lo haces tú Haces que mi mente se forme un devolú Eres difícil, eres un tabú Bregal contigo me daña la salud Precaución cuando te acercas tú Dañas el ambiente, cambias mi actitud Vete que no quiero y me hace daño conversar más así Vete que no puedo, mejor me alejo, no te puedo mentir Vete que se agota, se acaba el tiempo, ya no quiero seguir Vete lejos de mí, más adelante vive gente La fría no puedo olvidarte, no sé cómo de mi mente sacarte Cómo hago pa' renunciarte, no sé cómo y cuándo me enamore de ti Emil Te voy al canico Ah, 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 mil Díselo, tla, tla de noche No, 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 no Vete de aquí No, 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 no Lejos de mí No, 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 no Oh, yeah Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Lejos de mí Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí